El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Al momento de publicar este contenido, es posible que usted esté disfrutando la semana mayor de la manera que usted lo entienda, o vacacionando, reflexionando. Lo cierto es que hay un concepto que se utiliza mucho, y es que la gente, el concepto de resort como tal, para mí, para mí, yo siempre me cuido con ese término. Yo digo para mí, y cuando yo digo para mí, entonces ya me estoy cubriendo de muchas cosas. Para mí, como que si hay una época en el año que tú no debes ir a un resort, es en Semana Santa. Eso es para mí, porque es como que el que no ha salido nunca aprovecha la Semana Santa, hace el programa y arranca por el resort. Eso está bien. Diablo, déjame ver cómo yo digo esto, que no, y era sensibilidades y eso. Cuidado. La gente muy susceptible. Cuidado. El comportamiento de muchos de nuestros compatriotas no es el mejor en los resort. O sea, una cosa, hay gente que entienden que pagaron su cuarto y que tienen que servirse 20 veces. Ay, sí. Y que tienen, de hecho, que echarle comida a la piscina. Llevan una hambre vieja, Robert. Se llevan comida para la piscina. O sea, yo he visto cosas y digo, diablo, diablo, diablo. Pero bueno. Muchos son indeseables. Hay gente que dice, yo pagué mi cuarto. Una bocina Bluetooth de tamaño, me llaman para la ley de piscina. Un kitipón. Pero es la forma de tú sacarle el dinero, lo que tú invertiste. Yo tengo otra forma. Y es de que, por ejemplo, dejo hasta las cámaras, dejo yo tendida. Eso es mi manera. Sí, mi familia. Y eso de que voy a maltratar esto. Por ejemplo, utilizo un Airbnb y que yo voy a destruir todo. Porque a veces la gente entiende que si renta un vehículo, yo lo voy a sacar a los cuartos. Lo voy a meter por todos los hoyos del mundo. Eso es una cosa. Pero arreglar camas y que en un resort. Exacto. Vamos a eso, Robert. O sea, tú en el resort arreglas la cama. Eso es educación. Sí, no, no, está bien. Aparte de educación, tú en la arreglas la cama cuando vean un resort. Y en los Airbnb, dejo mi cama tenida. Te voy a decir una cosa. Robert, tú y yo no podemos ir de resort juntos porque a mí me gusta. Es verdad. Eso es educación. Es una manita. No, porque yo podría decir algo. Yo tengo educación que no la arreglo. Yo podría decir algo distinto que de hecho va a caer mejor. Yo estoy diciendo mi realidad. Mi realidad es esa. Pero no es siempre de que a cada sitio que yo vaya dejo la cama tendida. Pero lo que quiero decir es porque aunque tú la dejes tendida, se supone que viene un personal que va a retirar esa sábana. Lo que quiero decir es que yo colaboro lo más que pueda. Porque hay una cosa de educación. Cuando dije hasta dejaría la cama tendida. No es que a cada sitio que yo voy. Ahora sí. Porque entonces yo Candy si la deja arreglada. Mira, yo tengo una manía y tengo un hermano muy juicioso que él tiene eso. Que aunque se pague un servicio, que aunque estemos en el lugar, hay que dejar todo en orden. ¿Sabes por qué? Porque yo soy Candy. Y si yo estoy en un lugar y hay un reguero, ¿a quién van a Candy? Yo no es que limpio la habitación, porque no. Pero dejo como todo recogido. Exacto. Un ejemplo, las toallas yo las recojo todas y las dejo en un lugar. ¿Entiendes? Exactamente. Las que son mojadas, las que están sucias. Claro. Recojo también la sábana cuando son sucias. Y le dejo sus 50 dólares a la chica ahí abajo de la cosa de la mesita. Y le digo con amor, Candy. Pero reitero, no es que yo agarre un swapper y una escoba y limpio todo. No, no, no. Pero dejo al marido mío y cásate conmigo. Yo te quería tener mi casa arreglando camas. Pero, pero, qué sé yo. Le pongo como ese extra. Eso se llama educación. Educación no importa si es en un resort, lugar que tú visites. Tú tienes que tener disciplina. Y no abusar del personal que se queda ahí para asistirte. Buenas costumbres. Entonces, claro, eso se trata de eso. Ahora, que si uno va a un resort a descansar, mi amor, yo no me voy a poner a recoger. Pero realmente, si tomo mis medidas. ¿Tú vas a planchar a un resort? Sí. Sí, sí, yo plancho. El lino se plancha. Sí, claro, para salir real. Yo estoy emprendiendo como una plancha. Yo estoy emprendiendo como una plancha. A vapor, a vapor. A vapor. A vapor. Yo tengo, mi amor, un cosa. Una plancha a vapor. Sí, sí, una plancha a vapor. Yo siempre la tengo conmigo. Yo me robo la sevilleta. Robert, lo que pasa es que hay una parte de la sociedad que de verdad es muy indisciplinado, muy mal educado. Hay gente que incluso tiene servicio en su casa. Y si el servicio va el martes, el lunes le dejan plácota en el baño, caldero en el baño. O sea, el lunes hacen un desorden porque la mujer de servicio va el martes. Eso no es así. Caldero en el baño. Sí, o sea, que no puede. Si usted hizo un junte contra la mujer de servicio va mañana. Déjale todo aunque sea en el fregadero. Tú sabes. Pero hay gente que desde su hogar es así. Imagínate cuando van a un resort. La sábana y todo lo entran hasta en la bañera. Bueno, pues hay un concepto que ha puesto, que le ha competido bastante, ha entrado en competencia con los resort y son los Airbnb y las villas. Y a una villa te brinda privacidad. Sí, totalmente. Sobre todo privacidad. Totalmente. Tú tienes una piscina para ti. Tú tienes un balcón para ti. Y puedes llevar a quien tú quieras, hacerle el desorden que tú quieras, mi amor, hacer lo que te dé tu gana. ¿Desorden? No, 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 explícalo, es desorden. Bueno, un desorden. Disfrutar. Ella se refiere. Disfrútete con una grabadera, ni que te esté entregando una foto, ¿me entiendes? Desorden. Yo hago uno desorden heavy. Yo hago uno desorden que yo no me acuerdo el otro día de lo que yo hice. Y a nivel económico, si tú te pones, por ejemplo, a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir, si tú vas para un resort, varias personas de tu familia, varias habitaciones, si tú multiplicas, es mejor tú alquilar una villa y ustedes reunir entre la familia completa, entre las parejas que van, y dividirse lo que cuesta la villa por los dos o tres días, ¿me entiendes? Porque el resort, si tú multiplicas dos o tres días, cada uno en una habitación distinta, se te va hasta más. ¿Sabes qué? Tiene el nivel económico, Robert, es más factible. Hablando de villa. Mira, ¿qué pasó? La mujer que va a una villa, que es invitada por un caballero, ¿no? Lo agradezco, chicas. Está supuesta a entregar, Candy. Desde que llegue. Desde que llegue. Suéltame en banda. Desde que llegue. ¿Tú estás mal? Desde que llegue. Desde que se equivocó. La princesa Diana me la llevé para una villa. Daré para tu día. Daré para tu el primer día. Daré para tu el primer día. Hasta que se te gaste la semana. Vamos a escucharte. Te escucho. Te escucho. Te escucho. Tienes que entregar. Tienes que entregar. ¿Qué tú tienes para tú no entregar y yo llevarte un fin de semana completo pagando mil dólares por noche por ti? ¿Qué tú tienes de especial? ¿Qué tú tienes? ¿Por qué tú andas conmigo? ¿Por qué tú quieres venir para mi coro? ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú me vas a dar? Mira, mami. Mira, mami. No, pero perdón. No se supone que eso se cuadra previamente. Es diferente. Pero perdón, perdón, perdón. Que la dama que va a acompañar a ese caballero a una villa. Se supone que no son dos desconocidos. Y que ya ha existido algún preámbulo. No sé. Porque vamos a ver qué tipo de relación. La comunicación. Es la que va para allá. Pero sigue explicando. Mira. Todo depende de las circunstancias y las relaciones. Nadie por tu linda cara te va a decir a ti, ven para mi villa, si no hay villa. Que no es para tu villa, si no es así. Continúa, continúa. Mira, Robert, yo voy a hacer una cosa aquí. Continúa. Mira. Que le toca a Sandra en breve. Ok. Todo depende de las circunstancias y las personas. Si tú vas con un enamorado, tú vas de modelo. No. Continúa. Si tú vas con uno que tú le gustas, que te escribe por ese DM. Y tú aceptas ir a la villa. No, no, no. La princesa Diana está aquí. Continúa, continúa, continúa. Las demás no han hablado, solo es Sandra, continúa. No, ya me van a dar. Pero en fondo, es la verdad. Tienen que entregar. Y a los tigres que no lleven mujeres que no entreguen. Una cosa, Candy. Y si de repente allá, diga que se puso mala. La tiro para el mal. Diga que le bajó el periodo. La tiro para el mal. El diablo, o sea, Candy, pero Dios mío. Se emborrachó. Se emborrachó. Son las que más beben. Graban todas las botellas de la mesa. Hay que pedirle 20 hook en el bonche. Hay que comprarle traje de baño porque se le quedó uno y mentira. No va a entregar. No va. Tienen que entregar. Si no, la tira. No va. O la tira. No hay entrega. Mentira. Mentira. No es obligado a entregar nada. Te escucho, Sandra. Ustedes hacen una invitación, mi amor. Y usted le dicen, mira, hay un grupo de una villa que tú vas a este fin de semana. Yo no tengo planes. Mira, yo tengo una villa. A través de una amiga. Porque todo el tiempo no tiene que ser un hombre. Aquí hay un coro. Ven para acá. O sea, si el tipo me gusta, yo le entrego. Si el tipo a mí no me gusta, yo no le entrego. Ahora, si el tipo me invita a mí a una villa y nos estamos conociendo, no he obligado yo a entregarle porque él no me está pagando a mí por un servicio. Exacto. Me está entendiendo. Sandra, pero te pregunto. No se supone como que eso se cae de la mata. No, eso es mentira. Al contrario. Yo he ido a coro y yo no he entregado mi arepa. ¿A dónde? A coro. Yo he ido de villa y yo no he entregado mi arepa. De una arepa grande. Ay, cómo tú lo sabes. ¿Y tú le conoces la arepa? ¿Tú le conoces la arepa? Mi amor, ¿cómo así? Sandra, continúa. Sandra, continúa para escuchar a las demás compañeras, Sandra. Entonces, ¿no es obligatorio? No. ¿Ni es necesario? No, no es necesario. Ay, qué linda. Yo no. Yo he estado en coro y yo no he entregado ninguna arepa. Y no sería mejor. Yo comparto, mi amorito. Si hay un default, ¿me entiendes? Que me guste. Depende de mí si yo quiero y me guste. Pero no es obligado porque yo no tengo que... Ahí no me están pagando a mí para yo costarme con alguien por ir a una villa. Sandra, pero no es mejor que esa misma dama. Esa misma dama. Esa amiga. Con esa posición tan firme, le diga a ese caballero. ¿Cómo tú estás, Ramón? Ah, sí, ¿para dónde la villa? Pasado mañana. Yo iría, quiero ponerte claro que yo voy a ir a compartir. ¿Quiénes están ahí? Que todo esté claro, que yo voy exclusivamente a compartir. Tú y yo no tenemos nada. ¿Qué tú crees de eso? No, porque tú te estás adelantando los hechos. Porque Ramón a ti no te ha dicho, tú tienes que entregarme. ¿Y cómo tú vas a dar vergüenza con Ramón a decirle? Sí, Ramón, yo voy, pero yo no te lo voy a dar. Yo no me voy a acostar contigo. No, Ramón. No todas son iguales, Candy, ni todas las circunstancias son iguales. Claro que no, estas mujeres son jabladoras toditas, son jabladoras toditas. Mire, Robert. La mujer que va a entregar. Tiene que entregar. El hecho de que tú le entregues, mi querida Candy, no todas le entregamos. Incluso, Robert. Hay mujeres. Y hasta me incluyo. Espera, te quedo, tú hablaste. Dale, dale, dale. Quiero llamada. Sí, está bien. Sí, está bien. Ya no he llamado. El lunes, el lunes, el lunes. El lunes tú recibes esa llamada. Continúa. Incluso, Robert, hay mujeres que si Ramón le gusta, digamos, a mí me gusta Ramón, ¿verdad? Y Ramón me está invitando una vida. ¿Has tenido algún Ramón en tu vida? Ramón, nunca. ¿Quién sabía? El nombre, no, nunca Ramón, nunca Ramón. Ese es Ramón, don Ramón, eso me recuerda Ramón. ¿Cuál ha tenido algún Ramón aquí? No, ninguno. Mira, ese número tampoco es tan común. Escríbame los Ramones de estas mujeres. Robert, mira, se da el caso que Ramón me gusta. Oh. Y como no hemos dado el paso todavía entre Ramón y yo, pero yo sé que Ramón está en mí, yo puedo ir con mi coro de amigos, de amistad, no sé qué, y Ramón y sus amigos también para la villa. Y yo soy tan mala que yo quiero poner rápido a Ramón. Me le pongo los bikinis más bonitos, más duros. Me paso a la piscina entera modelando, tirándome fotos, provocando, y no le entrego nada a Ramón. Ramón así. ¿Sabes cuándo entrego yo a Ramón? En otra oportunidad, cuando a mí me dé la gana de entregar, porque es que eso... Mirá, qué escándalo, qué bulla. Vamos a escuchar con el ling, 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 ling. Mira, eso es mío. Ramón no tiene derecho sobre eso. ¿Y él pone Ramón entonces? Ramón seco. Seco. Ramón del lado mío lamboneándome, ¿qué tú quieres, mami? Y todo el tiempo, loco, cuando me ve en Colalé, loco, cuando me lo traje de baño y en otra ocasión, cuando a mí me dé la gana Ramón. Y gastó su cuarto y su tiempo. Gastó su cuarto, mi amor. Eso no fue un contrato. Yo te obligué, Ramón. Ramón, yo te obligué a poner a villa. Coño, pobre Ramón. Ramón, el amigo mío, el gordo de Bonao. Yulay, ¿quién te parece en estos planteamientos tan distintos, tan opuestos? El de Candy y el de Sandra, ambos como tan extremos, ¿no? Mira, yo considero que si una ciudadana dominicana tomó la decisión de aceptar una invitación a una villa, sabiendo ustedes todas, como son los caballeros dominicanos, saben que están detrás de esa arepa, de comerse esa arepa, sea salada o con dulce, Robert, ¿oíste? ¿Hay arepa salada? Sí, hay arepa salada. Entonces, entonces, si usted, dama dominicana, no está dispuesta a ceder, a aflojar, no acepte esas invitaciones de villa. Usted se equivocó. ¿Tú sabes por qué? Porque todas sabemos que cuando un hombre, si tú no tienes nada, una relación formal con un hombre, y tú accedes a una invitación para una villa, tú sabes que él va con su segunda intención, que es la primera y la segunda, es la misma intención. La primera es de comerse la arepa y la segunda es de comerse la arepa. Ya tú sabes. Entonces, como nosotros sabemos cómo proceden nuestros ciudadanos dominicanos, lo mejor es que si a usted no le gusta ese hombre, no vaya, porque yo no entiendo cómo una mujer, porque a mí me han hecho invitaciones, pero no, si te gusta el hombre, usted va y se dice que no tiene que entregarse. Pero oye, oye, hija, mi amor. Concluye, Yulay, concluye. Oye, ¿qué es lo que pasa? Si un hombre te invita para una villa y a ti no te gusta ese hombre, ¿a qué es tu guapa esa villa? ¿Es verdad? Mira, a ver, romo, champán, foto y de todo. Pero Andy, no vayas. Cuando está equivocada, mi hermana. ¿Y si te gusta? Entonces usted va. ¿Le da un oligado a entregar la arepa? Espérate, aunque sea un vecino, aunque sea dormir en piernao. Ay, no, pero ¿cómo tú crees? No, señor. El micrófono está aquí. Vayan al restaurante, compartan, me va a hacer un mérito en su casa, pero para una villa, para Jara Bacoa. Pero es que no solamente él y yo vamos solos, él va con sus amistades y yo voy con la mía. Tú me quedas un compartir. Si no acepta un hombre para una villa, para Constanza, con ese frío. No es obligado. No es obligado. Pero una pregunta. Ok, está bien. El nombre de Ramón me surgió por un amigo llamado Ramón Reyes, en Monado. Le decimos el Goldo. ¿Qué le pasó? ¡Ay, Ramoncito! Ya lo Ramón, que palomo tú eres. Oye, Ramón, Ramón, espérate. Tú te imaginas que tú, mi amor, teniendo relación y tú... ¡Ay, Ramón! ¡Ay, Ramón! ¡Ay, Ramón! ¡Ay, Ramón! Así no. Denise, posiciones muy opuestas aquí, radicales. Una mujer que aceite ir a una villa porque nadie es inocente. Como que se cae de la mata y se entiende. Me está invitando a este tipo que me ha hecho bonito, que hace tiempo me está escribiendo. Me está invitando para una villa. Yo quiero saber si a una villa se va a rezar, pero dale para adelante. Yo confío en el hombre bacano y que la deja seca. Y le cambia las expectativas. A esa mujer que va con esa mentalidad de que me voy a cotizar, de que no voy a entregar, de que no voy a hacer nada. Yo confío en ese hombre inteligente y que no te pone un dedo. Y que te da comida, comida y bebida y te deja en la noche. Duerme en el mueble, mi vida. Pone uno más rápido. Donde tú quieras. Entonces, ahí está el truco. Mira lo que tú acabas de decir. Te pone más rápido. Que el hombre está negociando. El hombre que plagocea música detrás de uno. A uno no le gusta. Disculpe, me caro. Pero el hombre que está en su lugar, le encanta a uno. Mira, entonces... Yo soy ese, adelante. Excelente, excelente. Muy bien lo haces. ¿Sabes por qué? Porque si yo te hago una invitación a ti porque quiero agradarte y se da de manera natural. Natural. Es una cosa. Pero la mujer no tiene que aceptar una invitación obligada a estar con ese hombre. Ahora bien, esos sitios, este panorama que se da ahí sí realmente incita a que tú te acuestes con el hombre. Porque están los tragos, está la piscina, está la piel, está el roce. Ahora bien, si yo te invito, te dejo seca y no te pongo un dedo, un dedo para que no te haga cocote conmigo y sepas que yo soy un hombre diferente. Oye, chocándolo con los potes lúdicos. Entonces es la que va. También, entonces ya tú me hablaste de la posición del hombre. Sí. ¿Qué debe hacer el hombre bascano? Sí, ese es el hombre. Ahí voy. ¿Qué tiene o qué debe de hacer la mujer? Concéntrate, madre, en la mujer. La mujer. Chacha. Llegar rasurada. Llegar depilada. 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 Sí, sí, ma. Ok. Nunca áforo, nunca monte de venu. Adelante. Entonces. Rasuración láser, por favor. Voy, voy con la mujer. Voy con la mujer. Siempre y cuando tú tienes que estar clara de la intención que tiene ese hombre contigo. Porque un hombre que te invita a una villa es porque tiene un contacto más especial. Ahora bien, si es una amistad que tú tienes con ese hombre, tú no estás obligada a estar con esa persona porque te haga una invitación a una villa. No hay tal obligación. Pero ahora, si tú sabes muy bien que tiene una intención más allá. Ay, no se puede compartir. Tú puedes compartir si tienes una amistad. Oye. Pero ahora, si tú sabes que ese hombre tiene una intención más allá y tú no estás dispuesta a colaborar, quédate en tu casa. Entonces, si tú invitas a Yulay a una villa en Semana Santa, ¿por qué quiere dar Yulay? Le rompe un brazo. Pero depende de Yulay si te quiere desarepa. Le rompe un brazo. Ay, por Dios. Y a una villa en villa hasta que se le gaste la semana. Ay, por Dios. Eso eres tú que lo entrega la primera. Mira. Ay. Mira cómo estoy llorando porque lo entregue la primera semana. Lo entregue el mismo día. Tú duraste una semana. Robert, no hay nada que le guste a la mujer y que la ponga rápida que un hombre que le invite o que sea súper detallista, que sea súper agradable, pero que no esté plagoseando y no esté desesperado. Cuando uno ve a un hombre desesperado, uno se desencanta, es como que nadie está seco. Uno ve al hombre poco interesante, pero cuando el hombre se da, como dice Deni, que se pone bacano, que te atiende bien, te atendieron, mi amor, que eres chamba, que tú quieres, no sé qué. Y está tranquilo, no te está ni tocando, ni te está, no sé qué te debe hacer. Pero ya no en una villa, tú sabes, porque un tigre una vez me desesperó. Ah, en una villa, güey. Sí, él a mí me desesperó, pero en una villa teníamos tiempo compartiendo, salíamos, nos bebíamos hasta tres, cuatro botellas de vino, cenábamos todo y regalos y detalles. Me hacía masajitos y todo. Y el tipo siempre es muy irrespetuoso porque me gustaba, por si yo aceptaba todo. Un día me le encuere. Yo creo que ya teníamos como siete meses en eso, en un maldito relato. Ok, te le encueraste. Demasiado tiempo. Un día me le encueré, Robert. Él me estaba haciendo un masajito y yo me quedé con un boxercito, me lo quité. Dije, coño, ese aire no está como enfriando. Entonces. Está caliente. Ok. ¿Qué es para afuera? ¿Qué es para afuera? Entonces, él me dijo, dije, sí, está un poco caluroso. Y el tipo seguía masajeándome la espalda. Voló los glúteos. Volado. Y siguió del glúteo para abajo. Yo decía, coño, pero ¿y qué este tipo no se va? Me le volteé. Para que vea la arepa porque yo estaba depilada la arepa, tú sabes. Ajá. Yo dije, yo voy a ver. Entonces me dijo que de verdad que él me respetaba mucho, que estaba un poco nervioso, aunque estaba de verdad duro, pero él me dijo que él no quería que yo pensara que él me buscaba por eso. Venga acá, tú siempre tienes la arepa clean. ¿Quieres vermela? No, pero pregunto. Siempre la tienes clean. No provoque a Sandra. Lo que pasa es que yo siempre ando lista porque, por si acaso, uno puede andar lista por si acaso, porque tú tienes siete años que tú no des arepa. Por eso mismo ando preparada, por si acaso. Ay, pero Yula, yo no quiero que tú la des arepa. ¿Y por qué? Ella quiere gozar ella sola y ella sola gozando. Y no provoque. ¡Clara eso, Sandra! ¡Clara eso! ¡Clara eso! Yo le expliqué muy bien. Yo creo que me investiga eso. Este es Roche. Candy, ¿a qué se debe que existen estas posiciones de estas mujeres que dicen que es imposible? Que se le respete. Que nada que ver. Que se le respete y que son unas habladorazas. Que esa que dicen que no lo entregan la primera noche, en el segundo minuto se va. ¿El diablo? En dos minutos ya está un. En dos minutos se va, se va, Robert, se va. En la primera noche no, porque es que se emborrachan. El segundo día puede ser. Oye, ya el segundo día en la vida te entrega. O le guste. ¿Y cuál es la diferencia? Es que si le gusta así, pero que no... Ay, no, no hay una contratación de que tú me estés invitando a mí para ayudarte mi arepa. No, Sandra, pero vamos a hacer un llamado de una manera seria, de verdad. Ok, vamos, dale. De una manera consciente. Dele. Si usted es ciudadana dominicana, no va a entregar la arepa. Si a usted no le gusta ese hombre, si a usted no le interesa ese hombre para nada, el gasto de una villa es alto. Oye. Entre la renta de la villa, la compra, la bebida, la comida, que el chef, que la cosa. Entonces, si a usted no le interesa esa persona, deje otra que vaya a esa villa y no vaya a zarar para esa villa. Si usted no puede, si usted tiene la menstruación, quédese en su casa. Mira. ¿Por qué por la arepa que te están invitando? Yulay, tú sabes que se ha hablado mucho de la chapeadora, de la mujer chapeadora. Y hay mucha mujer chapeadora que va a esas villas, acepta esas invitaciones y no va y no entrega esa arepa. Y todo el hombre gasta en ella porque el hombre está pendiente de ella y está creyendo que ella lo va a dar. Y no, y se quedan secos, de verdad. Eso sucede. Yo no me arriesgo. No, todo el que va a villa entrega. No, todo el que va a villa entrega. ¿Y a qué que va? A disfrutar. Así se puede. A gozar de todas las amenidades de la villa. Y Camero un día llegaron. Y un día Fos y Camero un día llegaron. A disfrutar. A solearse porque en su casa no había sol. Mira, surgió Ramón. Me envió una nota de voz, Ramón, que está escuchando el programa. Él está más cerca de lo que ustedes creen. Oye lo que le dice Ramón a ustedes. Y bandidas, todas son bandidas. Está bueno hacerle como a la gotera, coño, a cada una. Y plup, plup, plup. Dice él, dice él. Bueno hacerle como a la gotera, tú a cada una. Tú a hacerle como a la gotera, coño, a cada una. Y plup, plup, plup. Dale durísimo a cada una. A la gotera. Candy, es una doble moral. Son farsantes. Farsantes. No dicen la verdad. Habladoras. Candy, no todas. Tú escuchate. ¿Me pueden repetar cuando yo hablo? Candy, son farsantes, doble moral. Repétame. Habla, Candy. Habladoras. Doble moral. Cínicas. Cínicas. Hipócritas. Grises. Hipócritas. 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 Farsantes. Porque yo soy como la letra de tu abecindario. ¿No es la Z? Ay, no. Candy. Continúa, Candy. Pero no hacemos a la gotera. Plá, 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 plá. No. Yulay. Yulay. ¿Y cómo concluyó eso? Cuando te dio calor que te quedaste en cuera. Al final el tipo, nada. No, nada. Pero dormimos abrazaditos, tú sabes. Y fue bonito. ¿Y eso te gustó? Yo me imagino a Yulay gritando. Yo no quería eso. Yo quería látigo y látigo. Pero después te dio látigo. ¿Y después de ese día? Al otro día. No, después. ¿Nunca te dio látigo? No, no me ha vuelto a reunir. ¿Tú sabes que Yulay tiene la piel suave? Mira. Mira, Sandra. Tú estás como muy rara con Yulay. ¿Alguna de ustedes ha dormido con un chico? Dormido. ¿Qué le toca? Tenemos que dormir porque no hay más cama o lo que sea. O pasó. Esa es mi especialidad. Y no estar con ellos. Y no estar con ellos. Pero muchas veces. Yo te creo. Muchas veces. ¿Tú sabes por qué? Porque ya eso pasó ahí todo. Pero no me digas tú, amigo, Candy. No, 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 Candy. Que siquiera porque toques, Candy, porque sabemos que hay más habitaciones y vamos a dormir juntos. Sí, pero uno no lo entiendo. La mujer después. Mira, lo que pasa es que todo también. En el sistema que hay en República Dominicana. Ah, bueno. Con estos tigres. Ustedes van para allá por su linda cara. Ningún hombre. Hay tigres, Candy. Como dijo Denise, que la aplican. Hay mujeres que la aplican también. Y eso lo ponen malo. Y ponen malo. Lo que pasa es que hay extremos. Mira, pasa. Si un hombre me invita a mí para una villa, un fin de semana. A mí sola, a mí sola. Sí, a mí. O me invita a mí. Eso es a darlo todo por el todo. Y me invita para un rizón. ¡Sola! Yo estaba hablando de coros. Sí, yo en grupo, todos juntos. Pero una pregunta. Yo hablé aquí de coros. Porque si yo voy sola, claro que yo voy a entrevistar. Está bien, mi amor, pero escucha. Sola. Pero escucha. Es que la pregunta, quien metió coro fuiste tú. La pregunta fue sola. Si tú escuchaste la pregunta, si te detuviste, esto inició todo. Tampoco he obligado. Está bien, pero escucha. Porque si yo te estoy conociendo a ti, yo te estoy conociendo a ti, y nos estamos conociendo, y tú me das una invitación, Robert, de verdad, yo no tengo obligación de acostarme contigo. Pero eso es verdad. Pero también, escucha, que quien incluyó más gente en coro, fuiste tú. Ah, porque yo lo he hecho así. En tu respuesta, ok. Ahora vamos a la pregunta de Sandra. Un caballero te invita a ti sola a una villa. Si tenemos una comunicación, ¿verdad? No importa lo que tenga. Y depende de todo. No, no, no importa lo que tenga, no. Porque si tenemos una comunicación y no estamos conociendo, mi amor, ajá, ajá, vamos a ver. Es que tú vas a hacer, Sandra, bueno, no tengo planes. Voy a mandar a mami por el campo con los muchachos, te deja de crazy. ¿Qué vamos a hacer? Que yo no lo quiero. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Que yo no lo quiera. Adelante, adelante. Mira, pues sí. Entonces, mi amor, y me dice esa persona que tú vas a decir, digo, yo no tengo planes. Mira, yo estoy aquí en casa de campo. ¿Quieres venir para una villa? Y digo yo, bueno, sí. ¿Puedo llevar una amiga? Claro que sí. Pero yo no tengo... ¿Cómo un tío? ¿Cómo un tío? ¿Y qué onda? ¿Y qué onda? Ey, diablo. July. No, pues yo te voy a hablar. Claro, pero también las mujeres tienen ese problema. Oye, Robert, porque... ¿Qué onda? Si yo tengo un enamorado que se llama Jesús. ¿Por qué tú andas con Lorena todo el tiempo? ¿Por qué tú andas con Lorena? Lorena. 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 ¿Por qué no está tu salvavidas? No, no. Nosotros no andamos como enamorados. Como un saquipanky. Nosotros andamos como enamorados, pero la mujer que tiene un enamorado, que está solo en una villa, y la invita para la villa, Lorena es un mujerón, y la invita para la villa, y dice que yo voy a llevar a fulana. ¿Puedo hacer eso? ¿Qué van a hacer? Eso es mentira. No, eso es mentira. ¿Por qué, Robert? ¿Quién va a buscar una amiga para allá? Mi amor, pero en una villa cabe demasiada gente, ¿cómo lo llevo a mi amiga? Yo he llevado amigas, y hacemos mis pájaros, mi amor, conmigo, coro, me emborracho y me acueto, y no di ninguna arepa. Bueno, mira, déjame aportar algo, déjame aportar algo. Hombre que invierte en una villa, en una invitación grande, no acepte terceros, porque le quieren hacer un boycott a su plan. A veces, Sandra, se compenetran para hacer un bloqueo a ese hombre que tiene una intención. La incluyo a la dos. Es verdad. Entonces, usted, hombre, que está pagando, que tiene el agarrado con esa mujer, y se lleva un tercero, usted no lo quiere ni están en usted. Lo van a usar, van a gozar, se van a hacer fotos, usted lo van a dejar tendido. Es un anuncio. No acepte terceros. Voy a hacer otro anuncio, Robert. Dale. Usted, caballero, que está escuchando Sin Filtro Radio Show. Ciudadano Dominicano. Ciudadano Dominicano, que son mis favoritos. Yulay Piña es una ciudadana que vive sola. Ay, sí. Y si yo lo invito a usted para mi apartamento, es porque me quiero comer esa carne. Sí, mismo. Si no, no vaya. Es verdad. Sí, de verdad. ¿Qué es esto, Yulay? Hermana, que yo no llevo a nadie a mi casa. Entonces, se te va a caer, se te va a caer el teatro, que tú has dicho todo el tiempo. Tú siempre dices que a veces has invitado amigos a tu apartamento. Tomar vinito hasta tarde de la noche y que tú no haces nada. Señora, pero es diferente, mis amigos. Yo tengo amigos. Soy una mujer privilegiada que tengo amigos. Amigos hombres. De muchos años que me han respetado todo el tiempo. Ahora, si yo lo invito a usted, que usted me enamora, que nos hablamos por WhatsApp, y lo invito a mi apartamento a beberme un vino, es porque quiero utilizar su piel. ¡Ay, Dios mío! ¡Julay! A esa yo sí se la doy. Pero mira. ¿Quién es esa? Ella está ready, mi amor. ¿Quién es esa? ¡Ay, Alexandra! ¡Ay, Alexandra! Está bonita. ¡Uf! ¡Ay! Está embarazada. ¿Eh? Mira, pero mira, Candy Flow. Ya me dijo que lo dijera hoy. Ah, está embarazada. Mira, le estaba... El chico ese que habían hablado de Puerto Rico. ¡Ay, mira! ¡Qué bueno! ¡Mamuloso! Le enseñé ahorita, Sandra, las fotos oficiales de Tu Monch por la noche. Ya salieron las viernes. Mira, qué bellas. Yo sé que era bellas. Mira, ahí. Baby Gaby ya es oficial. ¿Qué es esa? Tu Monch. Tu Monch en la noche. No se va a ir con la galleta, he estado juntas, he estado chipiando. Tu Monch en la noche es la cosa. ¿Y por qué salimos de estos temas tan interesantes? Este hay para que lo desbloqueo y enseñe nada. Yo le diría a todos los tígeres que lleven sus invitadas para la villa, que la que no entregue, que la tire pal mal, que la que les date la juca, que la saque de la mesa, que la que se haga más videos con las mujeres. Ay, no, Candy. Que le tumbe el teléfono. Ay, no, Candy. Me gusta mucho buscar cámara. Ay, Candy, no. Cuando usted va, dice que para un lugar ocupa un espacio, de otro, dice que para terrenas, que ahí todo el mundo entrega, usted no tiene nada que buscar ahí. A los hombres que se respeten de verdad, que vayan para terrenas, que no lleven ninguna mujer que no le entregue, porque eso cuesta, esa habitación cuesta, esa cocinera cuesta. Les voy a decir algo. Cuidado si ustedes creen que existen muchos hombres ingenuos. La cantidad de hombres ingenuos cada vez es menos. O sea, permítanme explicarles que el tipo que le dice a una mujer, ven que estoy aquí en casa de campo. Eso no es verdad, que eso es para la etapa de él convencerla. Es que ya hubo un July primero, entre otra cosita. Eso no es verdad que el tipo se va a tirar al mar, que es tan imbécil, que se va a tirar al mar, de que la voy a traer para acá y la voy a convencer aquí. Es posible que existan. Esa es la minoría. O sea, los tigres que andan en la calle hoy, a nivel de coro, de villas, de catacuartos y vainas, están ready y están tan ready mentalmente, que si la tipa se la pone difícil esa noche ahí, se dé caso. ¿Sabes qué hacen ellos? Tienen un barco ahí y hacen así. La dejan a ella ahí, apartada. Ahí mismo, está en la misma villa. Y ya mandó más dura. Que llegan, Rulay, no te irrespeté, te respeté, no te puse la mano, no hay ningún problema, te insinué. Yo te insinué, querida, la verdad, te respeté. Yo quiero como pasarla bien, entonces hago así. Llegaron las mujeres y ahora. Ese caso se daría, y te creo, cuando el tigre está en palomería, en lo que era con la tipa. O sea, le gusta, pero no quiere nada serio, no le gusta de verdad. ¿Me entiendes? ¿De qué serio va a querer? No, 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 porque estamos hablando de todas las circunstancias. Ahora, si hay una circunstancia, no, espérate, si le gusta mucho la tipa, aunque la tipa el primer día, dos días, se le ponga difícil, tú me entiendes, se le ponga dándosela de serie, entre comillas, él va hasta el último día de su villa con su mujer, porque esa es la que le gusta, esa es la arepa que él quiere. Pero acaso se han visto, mi amor. Ese caso se han visto. Ahora, ¿sabes qué puede pasar? Que después, escucha, no, después de esa villa, de ese paseo, no le vuelve a tirar más, que quede ardío, eso puede pasar. Pero en la villa, y en esa ocasión, el mamá. Está bien, está bien, pero yo soy hombre, y tú me gustas, y tú y yo tenemos un mes hablando. Ok, y yo te digo, yo no estoy arreglando nada, porque dice una mujer claridad, que yo le doy la arepa, se la dice, porque tengo cédula. No la dan, el mismo día. No es obligado. Pero Sandra, ¿qué dijo el tema? No, el diablo. El tema es, que si usted no le gusta el tigre. Esperate, espérate, 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 espérate. Robert, ¿y tú aguanta? Yo no aguanto. Pero es que ustedes están mal, si a mí me gusta el tigre, yo estoy hablando con el tigre, me encanta el tigre, y yo tengo mi manera de manejarme, y de darle mi arepa, cuando me dé mi maldita gana, yo se la doy. No tiene que ser, porque me hago una invitación, el mismo día, yo entregarme. Gracias, si yo entrego el arepa a mí, el mismo dinero. Pero ese es tu maldita problema. Robert, ¿y tú aguanta? El lío de Candy es, que ella dice que sí, que el primer día que son todas, que es obligado. No es así. La circunstancia buena, con la que tú andas, Candy, tu coro, Bueno, tú sabes que a tu amigo no se la di, el primer día, la arepa. Ah, míralo ahí. Hablo. Sí, habla. Que tú sabes, no, con el amigo tuyo. Y a esta hora, que te pones bueno. ¿Tú lo sabes? Vamos a ver. En verdad, ya no se lo dio eso. No, tú lo sabes. No, pero que se lo quiere. Sandra, no compare esto. Lo de ese amigo. Oye, ¿cómo fue? Eso, pero aclara, espérate, que eso fue muchísimo antes de Crazy. Sí, hace mucho tiempo, yo creo que tú ni estabas con Crazy. yo no lo conocía. Oye, ¿cómo fue? Un amigo, tenemos un amigo. ve a Sandra en una foto, y dicen, ¿ustedes la conocen? Y nosotros, sí, Sandra, una muchacha de allá, presentador y todo eso. El amigo nos puso una diligencia. Juan, guanchón. Que teníamos que conectarlo con ella. ¿Estamos pegados con ella? Llamamos a Sandra, le pedimos excusa, Sandra, escúzame, yo no voy con esto, pero hay una persona muy insistente que quiere conocerte. Tú eras una mujer soltera, Sandra estaba soltera. Sí, Sandra estaba soltera. Eso fue cuando yo regresé a Extremo, claro. Quiere conocerte, y yo le dije, escúzame, yo sé que esta cosa, le doy tu número, le pasamos el número. No, no, claro, claro, participa menos en esos temas. Adelante. Perdón, cuando yo entré a Extremo, porque había salido de donde me meto, fue en ese momento. Él la vio, él dijo, me pueden poner, como yo quiero conocela, limpiamente, sanamente, él dijo, ella es muy linda, una mujer soltera, y dijo, ella es bella, yo quiero conocerla. La máquina. Y yo decía, mándale flores, mándale un regalo bonito, una cosa así, llamamos a Sandra, nos comunicamos con Sandra. Él dijo, le voy a mandar un vuelo, le voy a mandar un vuelo. Yo no viajaba, amore, cuando eso. Un vuelo a punta cara. yo no viajaba. Entonces, lo pusimos en contacto con Sandra, él se enchuló, enchulado de Sandra. Hasta anillo, morre. Todo, todo. Pero cálmate. Jifeta, anillo, dinero, mandado por nosotros, todo, reina. Todo, todo, una cosa, mira, divina. Unas reinas, ya lo saben. Y ahí fue el ligue, eso es diferente. Incluso, Cández se encojonó conmigo, porque me dijo, y entonces, hasta la cuanta, eh, mana. Sí, es verdad. Es que ya le había sacado mucho, y ya el tipo no estaba bajando el crédito con nosotros. Hemos mareado, hemos dado muchas vueltas al tema, vueltas y vueltas y vueltas. Pero lo que digo es, perdón, caro que te interrumpa. Regalaria, por el final día. Lo que digo es, señores, vuelvo y repito, a mí no me importa que ustedes entreguen su arepa, pero tú, ciudadana dominicana que me escucha, si no te gusta ese hombre, no acepta esa invitación para esa villa. Y ya. Cuidado, pero si te gusta el tigre y tienen una comunicación y el tigre me hace una invitación, no es obligado entregar la arepa tampoco. Pero mira, vamos a quedar muy claro, por lo menos yo que soy el único caballero aquí en el panel. Gracias, Candy, vamos a tener claro, no es obligado, bajo ningún, de hecho, dos gente casada, esposo, no está obligada a la mujer. Oigan bien, ahora bien, es que hay cosas como que se caen de la mata. El tipo está en una villa en Jarabacoa y te dice, mira, tú quieres venir para acá. Ya el tipo hace tiempo que están hablando, pues no fue, yo no conozco a este tipo. No es, escuchen lo que estoy diciendo, no es obligado. No. Ahora, llegar en esta actitud, yo no voy a, no hay problema, querida. Lo primero, atención caballero, si te pasa eso, respeta a esa mujer, el primer código es no vayas con todo el hambre al buffet. Esa es la primera, deja que la tipa llegue y no mire a esa mujer. Suelta eso en banda un rato, suéltela ahí, déjala verla. Si te fuiste con hambre de estúpido, de imbécil, de novato, va a haber problema. Primero muéstrate un tanto y muy caballero, pero indiferente. Y tú mojas cuando te ignoras. Tranquilo, caballero, pero indiferente ante esos temas. Y nadie sabe. Bien, hombre, tratándote con la punta del pie. Por eso, pero los extremos son malos, no es así tampoco. Un hombre que te aquero sé, que tú digas, pero es que te aquero sé. Sí, que tú digas, pero ¿y qué es lo que dice ese tipo? A mí me gusta el tigre que me diga cámbiate y que no me pase a buscar. ¿Qué? Bárbara. Que es lo que ella dice. Que el tipo le diga, cámbiate. Y que no me pase a buscar ese día. Ya. Pero ahora bien, yo pienso lo siguiente. tampoco a mí me gusta eso. Espérese, mire. No, que usted le vea eso. No, yo veo como un sado masoquista. Como Sandra, digo que me aquero sé. Y no, a mí me gusta el hombre que se cotiza, pero que me trata como una reina, pero que no muestra que lo que le interesa de mí es solamente el término sexual. pero tú lo querías arreglar. Hay hombres, mi amor, que sí que te aquerosean o cómo se llama eso porque se aquerosean a mujer. No, no, espérate, que los extremos son malos. Cuando yo hablaba de la villa, que te trate bonito, con decencia, como un caballero, pero que no te... Que te ignora. Te va con los panas, te deja hacer, te deja broncearte y todo, vuelve para donde te... Pero no que se le note el hambre. Que te hostigue. Y que tampoco te trate con la punta del pie. Ok, pero hay un factor que cuando una mujer acepta una invitación a una villa y ahora voy con el punto de Sandra y hay un grupo de personas y tú aceptas esa invitación, aunque ese hombre no te ponga un dedo, usted queda como que a usted la agarraron. Yo le voy a decir algo. Entonces, quedas como que te agarraron. Entonces, de nada te sirve que compres traje de baño, que te pongas sombrero, que te pongas ready y que cotizarte y llegar al lugar y todo el mundo piense que te desbarataron. Entonces, mejor quédate en tu casa. Que no te sirvió de nada el sacrificio porque todo el mundo que está en ese lugar va a pensar que te mataron. Ojo, ojo, corroborando lo que dice Denise, o agregándole algo a eso. Por lo regular, una villa es un lugar grande. De hecho, seis habitaciones. Hay coros, de hecho, hay pareja. La cama que hay es compartida porque el tipo tiene una habitación, va a dormir junto a los dos. Tú, ante la imagen de los demás, diría, como dice Denise, quedaste desde que a usted le dieron in the model. Pero tú sabes que tú te diste a respetar. Qué bien. Quédate fea. No, no, no. Si no te interesa ese hombre, no vayas a ese paquete para allá. Denise tiene razón en el sentido de tu reputación, ¿verdad? Entre comillas. Ahora bien, si tú te gusta ese hombre y tú quieres manejarle el cerebro a ese hombre, que tú quieres incluso económicamente sacarle más a ese hombre, que también se ve en esos casos, usted hace lo que usted entiende. No importa lo que van a pensar los demás, tú sabes que tú no entregaste nada. Y ese hombre, después que tú regreses a la villa, regreses para la capital, por ejemplo, va a seguir detrás de mí. Claro, claro. ¿Se olvidaste de eso? Claro, claro. La noche de la primera villa, la primera noche de la primera villa, ¿se vale, chiquito? ¿Se vale? No, claro que no. No. Una pregunta. Si es Mario tuyo, sí, pero si estás conociéndose, no. No, no. Yo le quiero decir algo a la juventud dominicana. Tú lo pides al chiquito el primer día. Habla Candy por encima de ella. Eso es un abuso. Mira, las mujeres, seriamente, las mujeres no deben ser utilizadas como un objeto sexual. Escuchen ese mensaje. Yo estoy de acuerdo con eso y tenemos muchas chamaquitas, jóvenes, adolescentes que nos siguen, que son futras con nosotras. Eso no es obligado. Pero usted tampoco es loca. Si un tipo la está enamorando, le está mandando mensajes y te dice qué es lo que hay y vamos para una villa. Porque por eso es que la descocotan así. Por eso. Mi cuellito. Que se descocotan así. Mi cuellito. Por eso. Porque vayan a primer linda. No se van a quedar con el cuello. Mi cuellito. Llegan ahí. Mira. Bellito. Mira. Llegan, Sandra. ¿Cómo que llegan? Haciéndole de todo al tigre. Y tipo así. Por eso que la... Ay, mamá. Pero es chulo provocar el hombre. No dale nada. Lo que pasa es, Caro, que como quiere, como dice Denise, si tú tengas una villa con un grupo de personas, como quieras, aunque tú no entiendes a la arepa, la gente tiene esa imagen. Yo, si accedo a aceptar una invitación a una villa, yo aunque sea dejo que me hagan una Yulay femenina. O que te mames una teca, lo sabemos. Óyeme una cosa, Robert. Tú, tú en un caso así, si la mujer no te entrega esa noche, ¿qué tú haces? Sale mejor eso, porque ya te va a acabar. Escuchen la pregunta que me está haciendo Sandra. Adelante, Sandra. un hombre soltero, ¿verdad? Invito a una chica, estás hablando con ella, la chica no se quiso acostar contigo la primera noche. ¿Cómo tú te sientes? ¿Qué tú haces? Mal, porque tienes mucho... Mi vida no es interesante. Robert, y tú aguantas. Robert, un soltero se tiene que sentir peor porque tú sabes lo que es un hombre soltero. ¿Cómo te sientes tú? Que a veces... Malísima, porque tiene muchos años, tal vez soltero, o meses, con un queso. Ya. Un queso. Un gasto. Ya. Un cocote hecho. Ay, tira lo que es combinación. ¿Qué casos es cocote? Oye, te voy a decir, un hombre soltero que tiene en conjunto un queso, un gasto y un cocote hecho. Divino, tía. Entonces, una desgraciada mujer que no entrega la arepa, loco. Eso es difícil. No vaya. Pero, miren, miren, miren. Enamora al hombre eso. Lo vuelve loco, lo vuelve rápido. Miren, miren, el hombre, el hombre es cada vez más tigre. La mayoría de los hombres que andan en la calle, la mayoría. Hay todo tipo de mujer y aunque suene feo, hay todo tipo de mujeres. Está la mujer cotizada, está la mujer que se da a su nivel y está la mujer que tú vas a lo seguro. ¿Qué? Atención, hombre. Si te ve en ese caso. Vete a lo seguro. Déjame ver, me voy a lo seguro aquí. Vas tú a aprovechar ese escenario para tú improvisar y a ver qué pasa. Vete a lo seguro y ya. Todo el mundo me entiende. Robert, hay riesgos que se deben de tomar porque, digamos, si tú vas y es un cocote con esa mujer que te gusta, ese culo que te gusta, Robert, perdón por la palabra. Yo la deseo. Oye, de qué perdón. Él vino, Robert, échale culpado. Entonces, Robert, tú te imaginas que no te lo dé pero tú te imaginas que así te lo dé. Oye, ahora. Tú tienes que averiguar el caso, tú tienes que llevártelo y averiguar, a ver cómo te va. Lo averigua otro día. Repite, repite, ¿cómo fue la cosa? Después, que hay riesgo que hay que tomar. Por ejemplo, si tú tienes un cocote con una mujer que te gusta, tú tienes dos opciones que te lo dé o que no te lo dé, pero tú tienes que llevar a la villa para ver qué va a pasar. Tú te vas a poner adelante, te vas a predisponer. Mira, si me pongo en el lugar del hombre y tomo el riesgo más cerca, con menos inversión y quizás puedo dedicarle más tiempo para ver si me va a salir algo o no. Pero entonces, no me voy a lanzar a darle a una mujer para una villa para llenarle los ojos en busca de un objetivo, si no, si sé que me voy a guayar. Y quieren llevar dos amigas. Exacto. Entonces, encima también te quieren que alguna mochila con dos mujeres, con el amiguito. No, para nada. Y yo sé que hasta la familia, yo la llevo. No, que yo soy apoyada de la obra delicano. Son ocho y habitaciones de la villa. Y el perrito no se puede quedar. La vida de los pájaros, la vida de la familia, la habitación. Pero claro. Oye, ¿sabes lo que una mujer que un hombre la invita para una villa, mira, quiere llevar su pájaro de cabecera, que la pegue y la pegue? ¿Qué para qué? ¿Qué busca ese pájaro ahí? Se está contando y diciendo todo para adelante. Pero aparte de eso, quiere llevar sus dos mejores amigas. Pero aparte de eso, quiere llevar una tía y que yo quiero tanto a mi tía. Y yo, corita, y yo, chévere. ¿Para qué van con esa gente para allá? Sí, y aparte de eso, lleva a su mejor amigo, que es macho masculino. Robert, la mujer cotizada o la mujer que cree que está ready, que está buena, la que se dan en buenona, si el hombre está detrás de ella y le está demostrando mucho, la mujer se aprovecha. Tú te vas a hacer. La mujer va, coge la villa, ¿sabes? coge la villa de ocho habitaciones, de la más grande. En una habitación va mi mamá y mi hijo. En la otra habitación va el pájaro que me pein y que me maquilla. En la otra habitación va una, dos a las de mis amigas. En la otra habitación va, pero lo hace el Robert. Ah, bueno. Esta es la mujer, mi amor, que dice. Ahora te puedo decir. Yo no estoy hablando de mi caso. Mi vida, no es interesante. La mujer que no sabe cómo entregárselo al tipo porque le gusta pero no lo quiere entregar porque le da vergüenza y después el tipo va a pensar porque se lo da el mismo día, ¿verdad? Tiene la mamá en un like, tiene el amigo en un like, tiene el perrito en un like y sale así, mi amor, como los gatos. Y se le acuesta al tigre. Y cuando el tigre despierta que está roncando muerto de un humo está ella haciendo en un yulay. Llevense mal de seducir y echenle ese traguito. ¿Qué tú entendiste? ¿Qué hay que echarle? Seducir. ¿Tú sabes? La fingidora es esa. Este es el último aporte que yo voy a hacer a este bloque. Dale para adelante. Dale para adelante que él tiene una bulla cada una. El último aporte que yo voy a hacer a este bloque es el siguiente. Cuidado, yulay. El hombre que aporta una villa de siete y ocho habitaciones. Una jipeta. Que te permite que tú lleves tu pájaro de cabecera. A Edwin, el que te maquilla. Tú, no, Edwin no anda conmigo en villa, Edwin no es así. Tú, hijo, tu madre, tu familia, un amigo, dos amigas, Lorena, los chivos, chef privado, bebida premium. No es un hombre que anda haciendo nada legal. ¿Y qué? Oíste lo que te voy a decir. Ningún hombre que esté trabajando su dinero sudado legalmente va a gastar cinco mil, diez mil dólares para complacer a una desgraciada mujer que ni la haré para la larepa. Empresario de alto riesgo está bien, pero ellos tienen derecho y se enamoran. No, ellos tienen derecho. Lo que quiero con los derechos. Y después, fácil que caiga ella en una vuelta. Ah, eso tipo de malacorita. Es un peligro. Póltala viendo. Es un peligro eso. Páguen su villa. Es muy heavy coger todo eso. Y después caiga y coge una vuelta. Uy. Ve, esa soy yo en una vía cuando no quiero entregar la larepa. Ya. En entretenimiento hay niveles. Hay niveles. Show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, Radio Show.